hola qué tal bienvenidos en este vídeo voy a explicar cómo podemos facturar en línea tickets de compras realizadas en bodega ahorrera en la descripción del vídeo dejo el enlace que los va a llevar directamente hacia la página de facturación como referencia te hago saber que en esta página también puedes facturar tickets de walmart y de sam's club estas tiendas utilizan el mismo sistema de facturación una vez dentro de la página de facturación vamos a ingresar el rfc el número de ticket y el número de transacción en pantalla se muestra un ejemplo de un ticket de bodega ahorrera y en recuadro rojo se encuentra señalado dónde vas a localizar estos datos el número de ticket es el que se encuentra encima del código de barras y el número de transacción lo vas a identificar por las iniciales de r cuando termines de llenar los campos solicitados de clic en el botón continuar en la siguiente pantalla vas a ingresar los datos fiscales del contribuyente nombre o razón social domicilio fiscal código postal un correo electrónico para el envío de los archivos de la factura el régimen al cual pertenece quien solicita la factura el uso que se le va a dar a la factura cuando termines da clic en el botón aceptar el sistema te va a preguntar si los datos son correctos da clic en el botón continuar y en la próxima pantalla tiene dos opciones para facturar una es que se te envía el correo electrónico o una es que se genere el archivo pdf para que lo puedas imprimir directamente sin ingresar a tu correo elige la opción de tu preferencia y da clic en el botón facturar para que se procese de tu solicitud y listo esa es la manera en la que podemos facturar en línea un ticket de bodega de horrera de esta manera voy a concluir este pequeño tutorial si te ha gustado por favor dale like compártelo con que pueda ser interesado saludos y hasta el próximo vídeo